Jackie Chan, máxima traición La nueva historia policial La hora de la verdad Tener un rehén es igual a tener varios Solo un pequeño error y muchos hubieran muerto ahí Escuchen con atención, esto no debe repetirse ¿Saben qué fue lo que sucedió? La gente los controló Trabajaste en control de multitudes ¿Cómo dejaste que pasara toda esa gente? Un rehén se convirtió en varios rehenes Un solo error y todos pudieron morir Y otra cosa Te dejaste controlar por la multitud Tener un rehén es igual a tener varios Solo un pequeño error y muchos hubieran muerto Escuchen con atención, esto no debe repetirse ¿Saben qué fue lo que sucedió? La gente los controló Espera, ¿no tienes algo que decirme? ¿De qué? ¿Qué? Esperaba que me desearas un feliz cumpleaños ¿Frente a todos? ¿A dónde vas? ¿No tienes algo que decirme? ¿Qué? ¿Qué? ¿No quieres desearme un feliz cumpleaños? Ah, ¿es necesario? Espera, ¿no tienes algo que decirme? ¿Qué? ¿Qué? Esperaba que me desearas un feliz cumpleaños ¿Es necesario? Quisiera atraparlos yo, pero no puedo moverme Descuida, caerán esta noche ¿En serio? Mi informante los encontró Quiero salir del hospital y atraparlos yo mismo No te preocupes, los atraparemos hoy ¿Tienen pistas? Un informante encontró su escondite Quisiera atraparlos, pero ni siquiera puedo moverme Lo sé, hoy los atraparemos ¿En serio? Mi informante los encontró Inspector, yo puedo atraparlos y puedo hacerlo solo Oye, ¿estás loco? Bien, ¿quieres ser el héroe? Yo tengo una cita Yo igual Yo tengo que empacar para mis vacaciones Niñas, ¿quieren que lo haga todo yo? Compórtate No es tu turno Señor, yo me encargaré de esto yo solo Oye, ¿estás loco? Si quieres ser un héroe, déjalo Yo tengo una cita Yo también Y yo tengo que empacar, viajo a Hawái mañana Vamos, déjenmelo a mí Ya basta Espera, es tu turno Inspector, quédese en el auto Yo me encargaré ¿Qué quieres? ¿Un ascenso o qué? ¿Por qué no? Bien, ¿quieres ser el héroe? Yo tengo una cita Yo igual Debo empacar para mis vacaciones Jefe, déjalo en mis manos No es tu turno Señores, a trabajar Platicarán en la cena Dos equipos Equipo A Sí, señor Vamos, chicos, basta Después bromeamos El equipo A Equipo B Sí, señor Basta Hora de trabajar Bromearán en la cena Serán dos equipos Equipo A Sí, señor Dicen por ahí, inspector Que eres el campeón con las armas Y vamos a jugar Y a poner a prueba tu destreza Dicen que eres el campeón de las pistolas Así que Pondremos a prueba Tu capacidad Dicen por ahí, inspector Que eres el campeón con las armas Así que vamos a jugar Y a poner a prueba tu destreza Sé que eres el maestro de combate Vamos a verlo Creo que podría vencerte en 20 segundos Por otros dos Tú eres el entrenador de combate Te ganaré Trata de ganarme en 20 segundos Por dos hombres Sé que eres el maestro del combate Vamos a verlo Creo que podría vencerte en 20 segundos Por otros dos hombres ¿Quién eres? PC-1338 reportándose Soy tu nuevo compañero Frank Cheng No te necesito ¿Quién eres? PC-138 reportando Soy tu compañero Frank Cheng No necesito compañero ¿Quién eres? PC-1667 Soy tu nuevo compañero Frank Cheng No te necesito La misma banda dio otro golpe Es tu caso Tai quiere que lo tomes tú Me envió para pedirte que lo aceptes La misma banda asaltó otro banco Y perdimos a muchos hombres El jefe quiere que te encargues de este caso De manera inmediata Regresaron Los ladrones de bancos Es tu caso El inspector Tai te quiere a cargo Me envió para pedirte que lo aceptes A veces me pregunto Si existe Una cura Para dejar De extrañar a alguien Que se fue A veces Pienso si hay Cura cuando Extrañas A alguien A veces me pregunto Si existe una Cura para Dejar de Extrañar a alguien Joe No le hagas caso A tu padre Quédate en la casa Si quieres A descansar Mira Te daré este dinero Por si quieres salir Mami te quiere Y te apoya ¿Sí? Joe No le hagas caso ¿Por qué no sales? Diviértete Toma Mamá te entiende Ahí tienes dinero Sal y diviértete Joe No le hagas caso A tu padre Quédate en la casa Si quieres descansar Mira Te daré este dinero Por si quieres salir Mami te quiere Y te apoya ¿Sí? Bien Ahí está El héroe ha regresado Dime ¿Qué estás buscando? ¿Un trago? No debiste volver Miren todos Ya regresó nuestro héroe Dime ¿Qué buscas? ¿Un trago? Debería darte vergüenza Venir aquí Ahí está El héroe ha regresado Dime ¿Qué estás buscando? ¿Un trago? No debiste regresar ¿Debería söm一个ō? Juga El héroe ha regresado Dime Cunhá 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 Su Cunhá No debiste Pepák El héroe ha regresado Héroe ha regresado Cunhá 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 Justinná Cunhá 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 Gracias.